Fue en ese momento donde no te explicas cómo estás ahí, o sea, piensas todo lo que pasaste para llegar ahí. Recuerdo mucho que fue toda mi familia, fueron como 30 familiares míos ese día del partido. Obviamente fue mi primer partido, todos querían estar ahí presentes. Recuerdo mucho el momento en el que llegas al vestidor, está tu uniforme ahí, después tu número, tus zapatos, todo te llega a la mente. Es como ahora se vive acá con el equipo en la primera división. Creo que no cambia mucho en ese aspecto, pero lo que sí cambia es el sentimiento. Tu primer partido obviamente marca algo muy importante en tu vida. Entonces mi familia está muy emocionada. Yo recuerdo que mi familia siempre ha sido muy fanática del fútbol, siempre han sido de estarnos apoyando. Mi papá juega y también si lo apoyábamos, mi hermano, mi hermana. Entonces pues siempre hemos sido fanáticos todos del fútbol. Y como toda mi familia siempre ha sido Cruz Azulina, todos le dan a Cruz Azul. Incluso yo también. Pues fue qué mejor emoción, ¿no? Ese partido lamentablemente nos tocó perder. Veníamos de un proceso muy corto. Tenemos un mes de preparación, tres semanas. Pero pues nada, teníamos la ilusión de llegar lo más lejos posible, ¿no? En ese momento no piensas tanto, no piensas lo que vas a hacer en siete años, en seis años. En ese momento piensas en, no, pues quiero ganar, quiero jugar, quiero meter un gol. Quiero irme feliz de este partido. Y así, ¿no? Es lo que más recuerdo. Me emociono. O sea, de pensar en ese día me emociono. Porque gracias a ese momento creo que ha sido lo que me ha permitido el mantenerme acá. Porque no es nada fácil llegar. Muchos dicen, es fácil llegar y mantenerse lo difícil. Pero llegar sí es un tema, ¿no? O sea, cuántos niños no vienen a probarse, a intentarle y muy pocos llegan. La realidad es que llegan dos, tres de un millón. O sea, llegan muy pocos la realidad. Pero en ese momento, pues respiras y piensas que todo valió la pena. O sea, al final, porque haces un sacrificio desde, por ejemplo, yo llevaba cuatro o cinco años viajando en metro acá. Y para que no valía la pena, pues no, ¿sabes? Entonces, esa es mi forma de agradecerle a mis papás, a toda mi familia que siempre me apoyó. Y recuerdo mucho el momento en el que gritan mi nombre. Cuando de repente no te las hueles, no piensas si vas a entrar o no. La verdad es como un azar. Además, por el momento que íbamos perdiendo 2-0, pues estaba jodida la situación. Para ir a entrar. O sea, entonces yo por mi mente nunca imaginé entrar. Yo dije, no, pues vamos perdiendo 2-0. Pues estoy chavo, no creo que me meta. Entonces, en el momento, creo que era minuto 72, si no recuerdo. Por ahí. Toda falta tiempo. Y dije, pues si me mete, pues unos cinco minutos. Ahí para, da igual que el equipo mejore, que dé la vuelta. Pero no, el profe Juan me tenía mucha confianza. El profe Rhinoso, yo trabajaba muy bien con él. Y recuerdo mucho que él me enseñó grandes cosas. Pero no me imaginé que en ese momento me fuera a meter. Entonces, dice mi nombre. Pues en ese momento lo haces así como... O sea, tu corazón empieza a partir muy rápido. Los nervios empiezan a brotarse. Entonces, yo me acuerdo que gritan mi nombre. Y pues solamente echas piques para entrar más calientito. No, hombre. Yo picaba a 40 kilómetros por hora en ese momento. Hice como tres idas y vueltas. Y el preparo físico me dice, tranquilo, güey, tranquilo. Ya vas a entrar, tranquilo. Entro tranquilo, lo que sabes hacer. Y también Juan. El profe Juan me dijo, relajado. Lo haces muy bien. Si te equivocas no pasa nada. Quiero ver tus ganas de triunfar. Y échale ganas. Recuerdo muy bien sus palabras. Y pues Juan es un profesor muy estricto. En ese momento lo noté muy sereno. Como apoyándome al 100%. Entonces, yo entré a la cancha. Y escuchar tu nombre. Que la gente, o sea, millones, o sea, miles de gente ahí en el Estadio Azteca. O sea, entras en el Colosio de Santa Górsula. Que no cualquiera va y te planta cara ahí. O sea, es complicado. O sea, debutar en el Azteca. Y recuerda la historia del Estadio Azteca también. Obviamente, jugó Pelé. Jugaron jugadores top. Es una cancha histórica. Entonces, para mí representa mucho el haber debutado en el Estadio Azteca. Y más con Cruz Azul, que es un equipo de los más grandes. Mi ídolo acá siempre fue Chaco Jiménez. Creo que siempre fue mi top. En su momento, Joao Rojas. Me gustaba mucho cómo jugaba. Me acuerdo mucho de Chuy, que siempre fue un capitán. Que cuando yo estuve con él acá, era como decir, no, es que estoy con Chuy Corona. O sea, estuve dos años jugando con él. Y yo hasta el último día que lo vi, me ponía nervioso cuando estaba Chuy Corona a lado mío. Y más cuando en el vestidor, en la cancha, cuando estábamos en los 11 titulares, decía, estoy con Chuy Corona. Yo lo vi en los Olímpicos. Yo veía mucho el documental de las Olimpiadas de 2012. Pero mi top siempre fue el Chaco. Siempre me gustó su forma de jugar. Tenía muy buena visión, muy buena técnica, buena pegada. Pues es que en ese momento, en mi proceso de Fuerzas Básicas, yo era delantero. Juegué de varias posiciones, pero donde más respondí fue delantero. Bueno, de extremo. Entonces, pues Chaco te jugaba de interior, de 10, de extremo. Y así fue mi caso en Fuerzas Básicas. Yo jugaba de 10. En selección luego me mandaban de 10, luego de 9. Luego me mandaban de interior, luego de extremo. Y Chaco te respondía siempre en todas las posiciones. Siempre fue alguien de admirar. Y su estilo de juego, pues era único. Me gustaba como la afición siempre lo... Él respondía y la afición también le respondía. Entonces, pues algo similar quiero hacer acá también. O sea, que la gente esté contenta. Y más que nada, pues yo hacer mi trabajo bien, ¿sabes? Yo responder con lo que yo sé. Pues sí, claramente todos tenemos objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Creo que hoy en día el objetivo, pues, es salir a corto plazo, es salir de ese bachecito en el que estamos. Porque la realidad es que no lo estamos pasando bien. A veces no te lo explicas porque tienes un muy buen equipo, tienes un muy buen plantel. Cruz Azul es un equipo que merece estar en la gloria. Pero, pues bueno, al final los tiempos de gloria vendrán. Y, pues también con trabajo de nosotros. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. El objetivo está en el día a día. El objetivo está en venir a entrenar, en enfocarte en lo que debes hacer, en lo que te está faltando, en qué debes mejorar. Y creo que eso es la autocrítica de cada uno. Eso es valorarse cada uno y ver también tus partidos. Decir, a ver, aquí lo hice bien, aquí lo hice mal. Esto me costó. Pero, porque quieras o no, hay partidos que tú das muy buenos y ves los videos y dice, o sea, que en el momento tú dices, jugué muy bien. Y ves los videos y dices, ah, pero no, sí fallé mucho en esto, esto tengo que mejorar. Y hay partidos donde tú sientes que fuiste el peor y ves los videos y dices, ah, no, pues hice buenas cosas, solamente hay que mejorar esto. Entonces, todo está en el día a día. Obviamente, quiero, en este torneo, quiero, tengo la esperanza y la fe de que podemos calificar, de que podemos pasar entre los primeros 10. Y, pues, obviamente, anhelo mucho un campeonato. Yo quisiera ser campeón con Curazul. Bueno, no quisiera, quiero ser campeón con Curazul. Sé que se pueda en algún momento. Y, pues, de mi parte yo voy a, a luchar para, para conseguirlo. Quiero, quiero un campeonato acá, obviamente. Como, como el también de los Santi, o sea, él se fue siendo campeón. Y qué lindo estar en Europa siendo campeón. Obviamente, te tengo que mencionar el sueño europeo. Todo, todo mundo anhela con ir a Europa. Pero, hoy en día, mi enfoque y mi ilusión está acá. O sea, la realidad es que yo quiero comprometerme a hacer grandes cosas con el club. No salir haciendo nada. Quiero ser un referente y, pues, marcar mi propia historia acá. Obviamente, en selecciones, pues, tengo objetivos como ¿por qué no pensar en ir al Mundial de 2026, no? Como le decía Chicharito y Santi, no hay que imaginarnos cosas chingonas. Creo que estamos para eso, para imaginarnos. Y, como ya te dije, no llega el que sabe, sino el que quiere. O sea, obviamente, tengo la ilusión de ir a Europa, de jugar mundiales, de representar varios torneos a selección mexicana. Y, a dar lo mejor con el club, hoy en día, mi enfoque es acá. Sí pienso en Europa, pero hoy en día mi enfoque está acá y quiero hacer mi mejor versión acá.